Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer Aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer Hoy se me siento solo, pido a Dios y me enamoro, aunque no me mande el castigo de penal por un querer Trata de mentiritas, atenta señorita, a vivir como un truano y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa, fina rosa Comparado a la mujer En estas veces mi gitana preferida a la música y su piel Soy nervioso, otras veces sabidioso, porque será necesario por poderlas complace Gracias por esta luna, las convierto en conexión, a pesar de que me contaron mal en el cual corazón Se supieran como abundarían en soledad de ese amor Este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido el artístico de estas noches sin prevención Muchos hechos y como abundan y yo sin conexión Pero aunque ya han podido ser felicitado, es piso en un lugar difícil Así sin conexión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!